No problemoooo Es tan malo para guiarla mano Si es verdad que... Si pero Rafael si Vamos a pagar lo ultimo y ya esta y se sabe todo Si me mataba pensando ya Chico es que cuando coimos El antepenultimo El antepenultimo El antepenultimo Chico es que lo que me mató fue Que cuando cogí el punto Y de momento veo a ti y el se para otro lado Y el se para la guay Oh no en estos cab** El antepenultimo El antepenultimo Ah what the f**k I don't know maybe Chico pues El que esta antes del ultimo El que esta antes del ultimo Wow Oh my god Esta Ay dios Pues creo que si Creo que penultimo No se en verdad no me acuerdo El antepenultimo El antepenultimo Ajá ¿Cuál era el antepenultimo? El antepenultimo El antepenultimo El antepenultimo Para donde es Aquí para Para que no es Yo no se Yo no vi a Yo no vi a En el antepenultimo Bueno yo vi a la reversa Ay no Me salgo ¿Si te haré? 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 El antepenultimo ¿Si? ¿Si? Jajajajaja Chico es que... Esa mierda... es que yo te vi... Y tú pa' otro lado la vi y yo digo... Pero por aquí no es el punto Y después me voy a arruinar ese tiro para... Me caíste solo, es culpa mía So... Esto es correcto Yasin Yes Yes Broder esto me esta desespero, no esta motorito esta mierda Yes, yes, yes Yes, yes Yes No puedo decir I did Wow, me cae a lo ultimo Ok, yo les digo por donde Rafael, siguelo directo Siguelo directo Siguelo directo y despues por una derecha Otra derecha Otra derecha Todas derechas Me cae de nuevo Derecha Si, todas son derechas Todas son derechas No, Chave Yo voy a ir suave porque soy mal en esta mierda y se cayó de todas formas So Una forma de YOLO Buena 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 Yaciel, buenisima Jajajajajaja Estamos haciendo malabar Jajajajaja Se le metio el Hisoka yaciel Jajajajajaj Mira pues este Ya yo lo pase en el Ok, yaciel donde tu esta Estoy en el Primero Ven pa donde yo estoy Ven pa donde yo estoy Tan pronto llegas a la línea verde Esa que está por donde entraste El que está a la izquierda, rapidito No, no, no A la derecha, mala mía Ok, está a tu izquierda Está a tu izquierda, a mi derecha Ahí, ahí Si va por ahí, ahí mismo Y ahora el que está En el medio, en el mismo medio Síguelo para acá, pues donde yo estoy Como que acaba de explotar No sé, no te voy a decir Qué fue lo que explotó Tampoco te voy a decir qué fue lo que pasó No te rías Bueno, pues voy a coger por aquí Te va a dar risa Te va a dar risa mi dolor Eres cabrón Muy buenas criaturitas del señor Ok, es este Es el último Es el último y el del medio Chico, ¿qué es esto? Ah, fundamental Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ok, Rafa Ve tu primero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah наши tú Ah, ah, ah Rafael, cuidado Ay un nitro Chico, que el hombre me lo dice cuando ya yo cogi el nitro, se fue a él, cuidado, y yo, ¡piuuuuun! Es para tomar carrera de baño, papá, MVP, todo el mundo aquí sabe jugar, espérame que apagó. Se fue a el cuidado, pero se ha ido procesando y y se fue a el cuidado, voy primero, y escuchando el lento del nitro, y por el medio. Por el medio No, 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 por el medio Ok, vamos a ver si es por aquí Por el izquierdo Yes Por el izquierdo, pero no saben como ellos Cojarlo directo Por la derecha, perdón Es el grupo de izquierdo Me caí, ay Dios Papo, no preguntes como Espérate, por donde tú estás Este, fue Chico Rafael Rafael, deja de chocarlo Pero por qué me Espérate, te digo Yo te digo ahora Rafael, te da risa lo que acaba de pasar, ¿verdad? Chico, yo Yo no voy a ir a dying Que yo estoy muriendo por dentro, ¿verdad? ¿Tú estás atascado aquí? Yo estoy aquí, 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 aquí Ay Dios Me caí de boca Yo me caí de boca Yo no sé cómo la gente va a 200 millas en un jet ski Yo no puedo ir una milla en esta mierda Chico No, pues caminar Ay Dios Ay Dios Yo no puedo salir Chico, este, el último a la derecha Ok Culo Bueno, me cago en todo No encuentro donde Ok De ahí voy por donde Rafa Cogió Aleluya Hay un stop ¿Por qué? Chico Este Me choqué con una piedra y por por qué me mato Vagones, vagones Bueno, pues mi gente Sayonara A mí me haces pillado Yo no sé qué es este Dice vagones Ayudira Eh, ¿quién es ese que estoy viendo? ¿Ese es Abdiel? Esto es cabrón Pa' quedarte pillado Bueno, por el de la derecha al final No va a haber amigado esa parte de ahí Como yo me quedé estancado ¿Sube? Después de este Me va a dar una river Sin volviendo No, por ahí no Por el del medio Ahora por el medio Ay María Bueno, pues ya tú no subes, mijo Full throttle, por Dios Oh, el del medio El del medio You got it You got it Congratulations Congratulations You are definitely not first Definitely not first Imagínate la gente que descubrió eso Chico, lo que mato ¿Quién fue el primero que dijo eso? Chico, lo que mato Fue el chico Yo estaba buscando Lo que significaba eso Yo creo que tú fuiste el que le dijiste Definitely Y ahí Ah, es verdad Verdad, verdad, verdad Verdad, verdad Porque el did not finish Pero pues definitely not first Oh, el did not finish Wow Yes, ese es lo que es Pero yo le digo Definitely not first Anyway, mi gente Yo me voy Sashonara Que me voy, yo me voy Chico, yo lo grabo a huesos y la mamá Yo lo grabo y lo subo después